gracias muchachos continuamos aquí en este béisbol en acción en cuarentena daniel reyes y un servidor techi rodríguez bajo la producción de víctor santana hoy con nosotros un invitado especial con pueblano como yo vegano de pura ronald guzmán de los vigilantes de texas y de los gigantes del cibao ronald bienvenido junto a daniel y qué bueno tenerte con nosotros muchas gracias por tenerme gracias por la oportunidad con el equipo esperando con tanta asia y deseo de inaugurar un nuevo estadio la cosa no ha sido como ustedes esperaban no sé en la que ha sido un poquito difícil de la ansiedad tú sabes cuando uno llega a un terreno nuevo yo tuve la oportunidad de venir la oportunidad de venir después de sprint training de verdad que está espectacular imagínate uno de los mejores uno de los mejores estadios ahora mismo en la actualidad y de verdad que todo está emocionado de poder jugar en ese terreno pero tenemos que esperar y a la voluntad de dios más grande que la de todos nosotros esperamos que está tranquilo y cuando sea el momento disfruta de eso durante la temporada muerta te vimos entrenando con el sol cruz y con entrenadores especial y personal que tanto trabajaste durante este tiempo para para este 2020 ronald no es la sinceridad de esta temporada muerta trabaje más fuerte que yo lo que yo trabajo toda mi vida de verdad que me enfoque muchísimo en mi físico la cual yo pensaba la cual yo pensé que iba a ser algo muy importante para mí a venir en la temporada ya que el año pasado tuve una para la poquita lesión en el hansen perdí un mes después de ahí tú sabes nadando contra la corriente prácticamente y de verdad quería asegurarme de que eso no pasara este año por falta de trabajo tú sabes me enfoque muchísimo gracias yo tuve la ayuda de gente de gente de buen corazón y de verdad que le agradezco muchísimo a su grupo a la oportunidad que él me dio después de trabajar con él obviamente es súper profesional con personas que saben lo que están haciendo tú sabes y trabajé sumamente fuerte me dediqué la temporada entera en la temporada muerta enterita trabajando muchísimo bueno sabemos que está una división difícil con un nuevo manager como que hizo Woodward además la adquisición de Corey Clube y en un cambio que lo adquirieron y también firmaron a Robinson Chirino y a Todd Fraser dos veteranos para ver dónde y qué pueden hacer con este equipo de verdad que eso fueron una de las piezas clave que los movimientos clave que hicimos en la temporada muerta de verdad que tú sabes a John Corey Clube va a ser un papel tremendo para nosotros para fortalecer nuestro picheo y de verdad que llegando al sprint training la vibra se sentía tú sabes ya este segundo año que estamos trabajando con Guri, Guri vino con una temática nueva muchísimas cosas diferentes a las que usualmente nosotros hacíamos como equipo y ya como el segundo año todo el mundo sabía a lo que venía tú sabes todo estábamos que todo lo que hay ya tenemos un poquito más de experiencia lo que tenemos que hacer y de verdad que fue un poquito más fluido y estábamos ready para la temporada pero imagínese todavía estamos esperando. Háblame de la ansia el deseo que tiene ya de jugar Rona. Imagínate de verdad que esto nadie ha pasado por esto es una situación súper sumamente difícil en el sentido de mantenerte enfocado de mantenerte preparado físicamente yo siento que tengo que pelear con mi cerebro toda la mañana para decir bueno tienes que trabajar hoy tienes que trabajar no importa cuando llegue el día tiene que estar ready para ese momento y de verdad que ha sido un poco difícil no te voy a mentir no lo mismo que la temporada muerta tú sabes yo me voy a preparar para esta fecha el sprint training comienza este día tú sabes tú creas tu esquema para estar listo para ese día pero ahora como tú no sabes cuándo que va a comenzar como que es difícil y que ah ya me he trabajado hoy ya me he trabajado hoy ya me he trabajado sumamente me siento sumamente preparado y estoy listo para cuando sea que no me sea muy inmediato. Ronald sobre tus hombros recae ser el primera base de ese talento joven que ha subido a grandes ligas de los dominicanos especialmente para nosotros los veganos junto con Jonathan Villar con un orgullo nuestro has visto desde otro punto de vista lo que recae sobre ti lo que invirtió Texas lo que espera Texas tú tienes buen guante tiene poder se hace contacto con la pelota tú eres el pelotero el pelotero que ellos aspiran y que todos soñamos con que tú eres no de verdad definitivamente yo también yo también tengo esa confianza en mí mismo de poder no como de llenar las expectativas sino de verdad sé quién es Ronald Guzmán tú sabes yo siento que yo tengo dos años en grande liga y no he tenido como todavía no he explotado de la manera que yo quiero explotar porque yo sé que yo tengo mucho más de ahí tú sabes por eso eso es una de las razones por la cual yo trabajo tan fuerte por eso fue que yo me dediqué la temporada porque yo de verdad quiero demostrar y de verdad quiero tú sabes dar lo mejor de mí enseñar que Ronald Guzmán está en grande liga por una razón y que este es el talento que los Texas Rangers invirtieron este es el talento que ellos vieron en mí tú sabes por eso que yo ya sea este año sea el año que viene sea cuando sea yo sé que yo me voy a dar la oportunidad de demostrar quién es Ronald Guzmán es verdad porque yo voy a seguir trabajando hasta que llegue a mi máximo potencial Bueno se rumora que tanto Texas Arizona y la Florida sean los parques esenciales para jugar cuando se llegue al acuerdo que tú has escuchado en cuanto a esa noticia y que van a ser tres divisiones Imagínate hay mucha variedad de muchas cosas los compañeros hemos hablado del tema pero en verdad no tengo mucha certeza de lo que en verdad se ha comunicado porque el capitán de nuestro equipo el día antes de saber que recibe la información y él trata de compartir con nosotros lo que han hablado pero hasta ahora hay muchas variedades porque no están siempre seguros de porque son tantas cosas que tú tienes que poner juntas que de verdad es sumamente difícil tú poder decir oye esto es lo que va tú sabes pero de verdad estamos están haciendo lo posible porque la temporada comienza en julio tú sabes al principio de julio eso es lo que se está tratando de hacer hay muchísimas cosas que se están hablando de los pagos de los juegos de si van a ser 10 equipos en Texas y 10 equipos en Miami y 10 equipos en Arizona y cosas así todavía no han llegado a un acuerdo con todo eso pero por ahora lo único que yo me enfocaba en preguntarle a él bien cuando vamos a comenzar tú sabes y ya si es en julio mete para en julio y dice a ver Ronald por casualidad tu papá y tu mamá y los tíos tus abuelos que falleció lamentablemente en estos tiempos te han hablado de cómo era el estadio de la vega en su momento al que tú ni soñabas hacer lo que nosotros teníamos de orgullo a ti no te da vergüenza como pelotero este programa que se ve en República Dominicana en todos lados de la vega tú no sientes ese dolor yo de verdad no si yo he escuchado muchísimo incluso Josué Pérez que es mi gira en colegio menores que en cubano me dijo que yo iba a jugar ahí cuando él estaba con los Phillies en el estadio de la vega ese era ya tú sabes el boom, el estadio de la moca, el estadio de la vega ese era los estadios buenos del Cibao no pero imagínate hay cosas que uno no puede controlar yo lo digo porque yo lo digo aprovechando el escalón que tú estás y el que falta junto con Jonathan nosotros luchar como veganos y que no el gobierno no, sino lo que se tenga que hacer para nosotros tener nuestro estadio y que la juventud como tú y los que vienen disfruten de eso definitivamente eso es uno de los puntos, no me refería a mí como persona que no puedo controlar eso pero en el sentido general tú sabes, yo no tengo mucho conocimiento en ese tipo de cosas para mí trabajar, trabajar, jugar pelotas es eso que yo me enfoco, nada de esas cosas pero yo mediante, si yo le daba una oportunidad a uno poder llegar a su meta y de poder tener la facilidad, para mí sería una prioridad de verdad ayudar y poder poner el estadio en buenas condiciones en la cual en verdad le hace mucha falta, mucho cuido y le hace falta muchas cosas pero uno escucha muchísimas cosas, tú sabes, yo escuché que pusieron las luces una vez y que a la semana se han robado es que tú me entiendes, eso tiene que ser algo colectivo no está de más que el gobierno venga y quiera poner los asientos bonitos si a la semana van a venir y se van a robar la ciudad, tú me entiendes entonces es un tema como ciudad, que uno tiene que entender que eso es bueno para la juventud y bueno para la ciudad y que de verdad uno puede tirar para adelante pero que hay tanta variedad de personalidad y tanta variedad de pensamientos que es muy difícil, tú sabes bueno Rona, gracias por compartir con nosotros hemos llegado a terminar de un programa más y tú, a hablar de la situación que estamos viviendo ahora regresamos a los estudios, llévatelos vistos un abrazo Rona muchísimas gracias hola mi fraticada, les habla Nelson Cruz síguenos en Baseballenacción.com ¡Gracias! ¡Gracias!